Rosenberg Gómez y Walter Castillo, encargados de protagonizar la reyerta estelar del octavo aniversario de Pinolero Boxing, se subieron a la báscula, llegando a marcar Gómez 140 y media y Castillo 141, quedando todo listo para el combate tan esperado el sábado que fue pactado en 140 libras. Nuevamente, ambos gladiadores se volvieron a declarar vencedores, llegando a expresar Rosenberg que la pelea se terminará rápidamente. No, todavía no hay que darle fin porque todavía la pelea no se ha pronosticado, pero yo la estoy pronosticando que va a ser un knockout y va a ser un knockout. Bueno, primeramente mi pronóstico es del quinto para abajo. Que diga todo lo que quiera hablar, que si hay más a noquear, está bien, esos son los pensamientos de él, tiene libre depresión, pero puede ser un revés para él más bien. Por otro lado, los semiestelares dieron la categoría, Chucky Sakai y Carlos Velázquez pesaron 135, además, el resto de boxeadores dieron el peso en que se pactó sus combates. El único que tuvo problemas fue José Ridos, quien se pasó media libra, pero la bajó y el programa está listo con las nueve reyertas pactadas. Tuvimos un pesaje perfecto, digno de un aniversario, digno de la calidad de esta cartelera. Estoy muy agradecido con los boxeadores porque tomaron con seriedad este compromiso. La velada se realizará en el Crown Plaza a partir de las 7 de la noche y esta contará con la presencia de Nacho Bernstein y Johnny González.